Ante el paro promovido por la minga indígena en el departamento del Cauca y que dejó millonarias pérdidas, el senador Luis Fernando Velasco invitó a los colombianos a visitar en esta Semana Santa a la bella Popayán. Las tradicionales procesiones, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, enmarcan el insistente llamado de la Iglesia Católica a la reflexión y a la reconciliación. Una ciudad colonial, una ciudad que los está esperando. Popayán celebra las más bellas procesiones de Semana Santa en América. Todos los colombianos tenemos que visitarla. Una invitación a todos los colombianos para que esta Semana Santa vamos a Popayán.